Buenos días. Les voy a mostrar una casa que está abandonada. Está en una área que se quemó, pero ya tiene muchos años y está abandonada. No le han hecho nada a esta casa. Así es que buenos días. Por los que no me conocen, soy Brígido Loero para servirles. Que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.